Volvemos a mainar porque para Dionís las faenas nunca acaban. Estos meses estresan al más pintado. Bueno, pues hemos terminado de sembrar el trigo, ¿vale? Y ahora toca rular. Esto lo hacemos para dejar el suelo llano, ¿vale? O para que la cosechadora no salte, para que la recolección sea más fácil. Y luego aparte compactamos el suelo un pelín para que la nascencia sea más uniforme. Si te das cuenta, hace como escalones, ¿no? Lo que hacemos es que todo sea uniforme y nazca toda la vez. Y luego aparte también conseguimos con esto de rular que no se nos vaya tanto el tempero. Ahora estamos un pelín justo de tempero para que nazca. Si lo dejamos como en saltos es más fácil que se vaya el tempero. Entra más el aire, entra más el sol y se evapora más la poca agua que puedan tener. Y esto solo se hace tras la siembra. Solo lo hacemos después de la siembra. Hay alguna vez que también lo hacemos antes, pero depende de la faena previa que hayamos hecho. Por ejemplo, este campo lleva una labor de vertedera, una labor de cultivador y sembrar y rular, ¿vale? O sea, hay veces que si se queda la tierra muy hueca y queremos sembrar rápido detrás de la vertedera, hay veces que damos una pasada de rulo antes de sembrar. O sea, que no es bueno que la tierra esté suelta. En alguno de los casos no, porque claro, si sembramos y la tierra está muy hueca, lo que conseguimos es que la semilla entre muy profunda, demasiado profunda. ¿Y cuántos kilos le estás echando ahora al campo? Pues 3.000 kilos pesará, ¿eh? Aunque hay rulos más grandes, pero a ti no te valen porque necesitas las cuchillas. La mayoría de los que hay plegables son sin cuchilla porque son rulos que son bastante sencillos. Porque la cuchilla parece que no, pero le hace bastante trabajo al tractor, ¿eh? Una cuchilla de este rulo mide 4 metros, pues 4 metros de cuchilla el tractor trabaja bastante. ¿A qué velocidad tienes que ir? Depende un poco de la tierra. Esta la verdad es que al estar recién sembrada y ser tierra sí que lleva mucha piedra, pues se compacta fácil aunque pase rápido. Pues sí que es verdad que tampoco puedes ir como un avión. Tienes que ir a una velocidad prudencial para que compacte bien. Cuando pasa un tiempo y le cae un agua, pues se pone un pelín dura ya. Entonces ya sí que hay que ir más despacio porque si no pasas y no haces nada, no aplanas nada. Si pongamos algo hubiese llovido ayer, sembramos el campo porque hay que sembrarlo, porque el trigo ya nos pasamos de ciclo y tal, pues recién llovido no se puede regular porque lo pones como un camino. ¿Cuál es el ciclo del trigo entonces? Cada variedad de trigo tiene su ciclo diferenciado y tiene sus días para criarse. Si nos demoramos demasiado en la siembra, no da tiempo a granar. Si se demora un poco en llover y tarda en nacer y lo sembramos tarde, no va a dar tiempo a que se críe. Se ve muy claro en cultivos de verano como por ejemplo el maíz. El maíz, si tardas un día más en sembrarlo de lo que lo tienes que sembrar, supone a lo mejor dos o tres mil kilos por hectárea. En trigo es diferente, tienes un pelín más de margen. Pero sí que es verdad que no te puedes ir demasiado adelante porque no se cría. Si tú siembras un trigo en enero, no se te va a criar nunca. Un trigo no, este trigo en concreto. ¿Y te quedan muchos campos todavía? Bueno, de rular todo. Este es el primero que rulo. Tengo dos sembrados. Tengo dos fincas sembradas. Tengo que sembrar otras tres. Pues bueno, pero eso lo hacemos rápido. Que va ahora con la sembradora y todos uno en cadena, uno detrás de otro. Cunde, cunde. Pues no te entretenemos más. A trabajar y que cunda la faena.